Música ¿Puedes decir qué podemos esperar en los próximos días en el que el mundo está pendiente de Venezuela si estamos al verde de una guerra civil? y hace escasos minutos se le hacía público un vídeo en el que autoridades militares venezolanas respaldaban a Nicolás Maduro ¿Podemos contar con ese respaldo de las fuerzas militares hacia el presidente Nicolás Maduro? y por supuesto la gran pregunta que el mundo se está haciendo ¿Son legítimas o no son legítimas las pasadas elecciones celebradas en Venezuela en las que restó ganador Nicolás Maduro? Bueno Sara, primero un placer volver a estar aquí contigo y compartir Primero una precisión también Guaidó no se autoproclamó Guaidó fue nombrado por Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos en esa farsa en la que se encuentra ahora y que no tiene ningún basamento legal internacional yo me pregunto si vamos a empezar cada uno a nombrar presidentes que nos gusten en países, en terceros países. ¿Qué va a pasar con la comunidad internacional? Los catalanes van a nombrar un presidente desde Puigdemont lo va a nombrar yo voy a nombrar un presidente en Colombia nuevo y es el desorden internacional, aquí hay leyes internacionales mira, la comunidad europea no se ha ido tras la farsa de comparsa porque con todo lo que podamos criticar estamos hablando de países maduros y de gobiernos serios por lo tanto, el hecho de que han declarado y sabemos las presiones norteamericanas que son brutales aún con sus aliados el hecho de que han declarado que no apoyan a Guaidó es porque no tiene ningún basamento jurídico, legal ni nacional en la constitución bolivariana ni internacional en la ley internacional esto es sencillamente un tour de force desesperado porque no han podido y le han tirado con todo a un proceso revolucionario auténtico porque por eso ha resistido 20 años contra la mayor potencia y contra los problemas internos que tiene Elir Febles Bueno, ahí está la cosa como es recuperamos en este programa, como vamos a recuperar en todos los viernes, algunas de las partes que hemos tenido durante la semana así que teníamos ahí Eliade y Sara que estuvieron en el día de ayer y regreso con Tahira Tahira, cuando usted ve ese tipo de reperpero y la difusión pública y de hecho que médicos hagan eso y todo lo que ocurrió ¿Qué le revela eso? ¿Qué le dice? Sí, yo pienso que hay un tema fuerte con el tema de la intimidad o sea, yo creo que en este país tenemos dificultades muchas veces con el respeto a lo que es el espacio íntimo de las personas y con el respeto a lo que es la vida íntima de las personas entonces a veces hay dificultad de establecer límites entre lo que es la vida privada e íntima y entre lo que es la vida pública ¿no? y eso afecta a la vida privada y afecta a la vida pública porque a veces el espacio público se convierte en algo privado y el espacio privado se convierte en espacio público o sea, hay unas confusiones muchas veces entre una cosa y otra o sea, como de repente la gente entiende que la calle puede apropiarse de la calle y eso lo vemos todos los días y hacerse dueño de la calle parquearse como quiera tapar la calle poner un negocio en la acera ocupar la acera o ocupar la calle con un jipetón que cierra la calle por completo o sea, todo eso es posible ¿no? y se da porque hay una confusión entre que esto es público esto es del uso público de todas las personas con igualdad de derechos en correlación a lo que es privado pero igual pasa con el espacio privado o sea, no puede ser que usted difunda una información de unas prácticas íntimas de una persona aun cuando sean para usted unas prácticas poco normales porque lo de normalidad o no de una práctica es una cosa relativa es muy relativa sobre todo porque se supone que es privado y en el entorno privado ocurren cosas que la gente no necesariamente está en el entorno privado exactamente o sea, hay cantidad de cosas que suceden en términos de las prácticas sexuales que nadie tiene dominio de ellas ¿no? y quienes mejor saben cuáles son las prácticas sexuales que se dan en este país a nivel de los diferentes tratos sociales incluyendo los tratos altos son las personas que se dedican al trabajo sexual yo quiero pedir tenemos problemas con el sonido de Tajira me están diciendo antes lo tuvimos un poquito más ahora tenemos todavía un poco de ruido entonces lo que vamos a hacer es una cosa para que solucionen aquí en estudio a ver yo puedo pedir un material vamos a pedir un material que es el número 11 que es Recordando la Semana en lo que tenemos en su puesto se acerca alguien de aquí de la producción y acomoda ese micrófono de Tajira vamos a hacer eso señor director el número 11 ahí están mirando al joven le quedó presionada la pierna contra la pared entre el vehículo ese fue el método que tuvieron para que se parara parece que habían tenido una persecución antes o lo que fuese el oficial que lo hizo está bien identificado en un video adicional que tendré en mis redes sociales o al final de este programa según uno puede escuchar estos jóvenes muy probablemente iban echando carreras pero eso no es digamos el método de arresto sobre todo una unidad que está acreditada al 911 Ok, ustedes disculpen quería asegurarme de que estuviésemos pues sería una pena para una vez que traemos Tajira le estemos guiando el ruido Tajira me decía las trabajadoras sexuales esa es la que mejor conoce claro ¿por qué? porque porque aquí hay trabajo sexual aquí se pagan servicios sexuales en todos los tratos sociales ¿me entiendes? o sea las trabajadoras sexuales incluso en un estudio que yo hice que publicó un UCIDA sobre prácticas sobre el tema de las prácticas sexuales y consumo de sustancias y los riesgos de VIH ok en ese estudio yo estuve analizando diferentes prácticas sexuales y en entrevistas a trabajadoras sexuales me decían cómo personas de los tratos más altos utilizan le solicitan a las trabajadoras sexuales el uso de objetos ah eso ya eso salía ahí claro el uso de objetos en sexo anal ¿entiendes? eso salía eso salía en el estudio y eso del uso de objetos en el sexo anal es una práctica que no es tan reciente o sea que es lo que me han dicho las trabajadoras yo he entrevistado por ejemplo trabajadoras sexuales de 80 años ¿de 80 años? de 80 años y te hablan de esas prácticas que son muy antiguas ¿no? y son trabajadoras sexuales que ofreceron servicios a personas de alto nivel socioeconómico y político supongo que si que si estamos hablando de este tipo de cosas por ejemplo si en materia de salud los médicos ven un riesgo debería utilizar su mecanismo adecuado para orientar a la población de que este tipo de práctica es dañino para su salud que eventualmente puede constituir un peligro como para este hombre pero una cosa es esa y otra que la información solo supla un nivel de morbo exacto que es lo que parece exacto que en ese caso yo pienso si se detecta un caso y llega a un centro de salud de una persona que se introdujo a un objeto eso no debe difundirse no debería no debería difundirse con nombre y apellido quizás se puede difundir la práctica con elementos como tú planteas de riesgo o sea la introducción de ciertos objetos en prácticas de sexo anal generan estos riesgos ¿no? igual que por ejemplo en el estudio nosotros recomendábamos cosas que tienen que ver con consumo de sustancias en sustancias combinadas y como las sustancias combinadas producen riesgo o el uso de pipas por varias personas que consumen crack o el uso de una jeringuilla por personas que consumen heroína por varias personas producen riesgo pero en el estudio jamás vamos a poner ni en ningún estudio el nombre de quien hace la práctica usted cuando cuando vas y hace este tipo de estudio y conversa con las mujeres y me dice que has conversado con una trabajadora sexual que ya tiene 80 años eso significa que puedes documentar un proceso en el tiempo ¿qué ves? un deterioro digo deterioro quizás no sería la palabra adecuada si has notado algún cambio en la sociedad dominicana frente a todo el tema que tiene que ver con la sexualidad porque no se educa para la sexualidad hay muchos mitos hay muchos tabúes si notas digamos una sociedad que tiene mayor comunicación mayores datos y tiene por lo tanto menos tabúes menos prejuicio y está más clara mira no o sea las informaciones que tenemos es que hay los mitos y tabúes presentes muchas décadas antes siguen presentes en diferentes tratos sociales por la falta de educación sexual o sea el vacío de información y de orientación en la sexualidad es una deuda histórica en nuestro país es una deuda histórica o sea es una deuda histórica que ha generado muchos problemas en términos de abuso sexual de incesto de prácticas que tienen que ver con embarazos no deseados enfermedades infecciones de transmisión sexual VIH no entonces todo ese vacío en términos de información y de educación es lo que nos genera los problemas que tenemos hoy ahora hay una generación nueva hay una población que está creciendo que no recibe educación sexual en la escuela pero se está informando a través de las redes sociales es nefasto bien mejor pero mira yo pienso que a veces es hasta mejor que lo que ofrecen algunos maestros porque el problema es que en la población docente tenemos dificultades porque tienen ellos muchos tabúes para manejar la información en la educación sexual ¿me entiendes? entonces claro las redes sociales tienen sus dificultades y sus riesgos o sea cuando tú entras en las redes sociales tú tienes de todo tú puedes tener información muy útil muy constructiva pero puedes encontrar información tergiversada puedes encontrar páginas que de pornografía páginas que tienen que son para captar adolescentes para prácticas de abuso sexual o de pornografía en el ciberespacio ¿de alguna manera que tengamos el liderazgo en adolescentes embarazados expresa esa falta de educación sexual? claro que sí bueno sí y no porque el problema es que el embarazo en adolescente aquí tiene dos dos factores hay embarazo en adolescente deseado y hay embarazo en adolescente no deseado o sea hay embarazo en adolescente hay muchachas que no quieren embarazar si se embarazan y eso tiene que ver con problemas de educación sexual de falta de orientación de cómo manejarse en una relación sexual y demás y hay embarazos deseados que tienen que ver con unos patrones culturales de exaltación de la maternidad de entender que pueden seguir un proyecto de vida a partir de ese bebé después aún teniendo el bebé incluso hay algo importante muchas muchachas adolescentes después que dan a luz regresan a la escuela lo que no pasa con los muchachos o sea la deserción escolar es mucho mayor en la población masculina que en la femenina entonces a veces le hemos dedicado y se le ha dedicado mucho dinero a las campañas contra el embarazo de la adolescencia utilizando como principal causa el problema de la deserción sin embargo la deserción es mucho más alta en la población masculina y no estamos trabajando eso una sí eso significa que las chicas vuelven pero me recuerdo haber leído un libro de Jorge Sela que debes conocer que fue Cultura de la Pobreza un estudio sobre el comportamiento en barrios de la zona norte de Santo Domingo y uno de los aspectos que destacaba era esas mujeres jóvenes o chicas jóvenes que se vinculaban a un hombre mayor que lo estamos viendo aquí permanentemente y que piensan que parirle a un hijo le garantiza el futuro exactamente sí ese es un patrón es parte de eso es parte de los patrones o sea hay gente que desea un buen embarazo de un hombre mayor que le pueda pagar y que pueda mejorar su situación económica viviendo en condiciones de vulnerabilidad y pobreza entonces fíjate que el retorno a la escuela muchas veces no está dado por el embarazo muchas veces el retorno a la escuela está las barreras de retorno tienen que ver con la vulnerabilidad o sea las muchachas más vulnerables que viven en la zona más abandonada más pobre rural y queda embarazada en un embarazo queda presa ya muchas veces se le hace difícil el retorno queda presa porque por el mismo tema de la red de cuidado o sea si no cuenta también con una red de cuidado con una familia que pueda quedarse con el niño o la niña mientras ella sigue estudiando o sea hay muchos otros factores que se relacionan y que inciden en el problema de la vulnerabilidad en los casos del embarazo en adolescente Tajira se nos acabó el tiempo que bueno que estuvo aquí esta mañana gracias por venir y que yo le reclamaba fue a propósito de ese tema que ahorita le van a mandar su mensaje yo se lo voy a mandar cuando sea familia Rosario y todos los marientes porque los que me han escrito no son Rosario no deben ser esposa o esposo o no allegados porque yo me fijo los apellidos todo el que me dice algo yo me fijo bueno quizás se armaron muchos sueños esos sueños yo quisiera imaginarios de sueños como esa canción que dice sueña con un mañana sueña el futuro y también la de como se llama y pinto estrellas en el aire exacto y dibujo esa señores bueno sueñen todos pero sueñen real más o menos cercano gracias Tajira Vargas por estar esta mañana aquí hemos terminado hoy tu resumen de diferentes momentos de esta semana iremos mejorándolo vamos a buscar la manera de que se interprete bien pero esa era la idea y el próximo lunes tenemos una cita el próximo lunes vamos a hablar de lavado de activos machete lavó mucho dinero con su machete documentos macheteado ya se lavó mucho dinero y entonces en el tema de elevación de impuestos también estamos hablando 9 mil millones de pesos lavados de lavado de activos traigo a una de las personas más especializadas en lavado de activos en la República Dominicana eso será el lunes aquí nos vemos que nos vemos que nos vemos en el próximo lunes que nos vemos ¡Gracias!